hola en este vídeo te quiero mostrar cómo hacer el punto raso doble por hebra trasera vas a tomar hebra y bueno aquí tienes la hebra trasera del punto donde vas a trabajar si lo haces por las dos hebras pues te va a quedar el punto raso doble pero si tomas solamente esta hebra de detrás va a ser por hebra trasera vas a tener tres argollas en la aguja y la última la vas a pasar por las otras dos vamos a ver de nuevo tomas hebra enganchas en la hebra trasera sacas hebra y esa misma que sacaste la vas a pasar por las otras dos que te quedan en la aguja es muy fácil y el resultado pues es muy bonito aquí ves de nuevo cómo lo hace un truco para que te sea más fácil es con ese dedo el dedo pulgar e índice sujetar esa tercera hebra para luego pasarla para que no sea tan difícil de hacer sujetas y la pasas es importante que a la vez que vayas practicando pues ya lo vayas haciendo ya con un ritmo más continuado para que quede más parejo y más bonito el punto practicar en este caso es importante bueno como en todos los puntos y el resultado final pues es muy bonito cuando vas haciéndolo en en este caso en hileras de ida y vuelta siempre haciéndolo por en la hebra trasera que se van formando una trencita como muy bonita pues así va quedando que va viendo la trencita aquí pues ya lo ves un poquito más adelantado con otra vuelta hecha otra hilera y ves que se va formando la trencita en el medio cuando vas yendo en hileras de ida y vuelta bueno espero que te haya servido y que te haya gustado este vídeo no 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 ¡Gracias!